la pregunta del millón cuánto crees que va a ser yo unos seis mil quinientos amigos aquí nomás lo que hace falta es el dinero amigos hoy venimos a surtir la tiendita si queremos que nos acompañen para que vean dónde hacemos nuestras compras acompáñenos denle un like y síganos te va a quedar más fácil es que te subas por vallarta bajando vas a pasar el camino real como que estas son para los estufas de de luz las dos la luz y ganó creo que sea por la luz miren amigos esta está muy bonita es de 50 pulgadas y tiene un descuento de tres mil y de diez mil están siete mil miren esta pantallota es el gui de 26 a 22 nuevecientos pero es de setenta y cinco pulgadas este tiene un ahorro de cuatro mil quinientos de veinticuatro y así la verdad que están barata la falta de estas antus sesenta y cinco pulgadas tres mil nuevecientos y así esta sony veinticuatro de veinticinco Rogers 25 veinticinco veinticinco por las pantallas gigantes miren veinticinco 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 veinticincoams en 34 y esta el di de 86 julgadas 35 esta lleno de televisiones recuerden que para entrar a esta tienda se ocupa de sacar membresía amigos este es un proyector miren un proyector ahí está el proyector tablista y el reloj está bien miren Cozuan Cozuan . de Ute cozeria cozeria . de . de . . de Estas velas ¿Son de pilas, Pati? Yo creo Pero las mueves con control remoto Si se mueven con control remoto Miren amigos Este paquetito de velas Vale 949 pesos Chimenea y echa aire Chimenea y echa aire Es aire Colucionado No sé, está frío No, órale Artificial Salen 16 16 mil amigos Está muy bonita Ahorita vamos a adquirir un fútbolito Miren amigos Un fútbolito Sí, que sale 10 mil 899 No, es el precio de De un inflable Vamos a ver el precio de un fútbolito O no está Bueno, está Vamos a ver esta bicicleta Miren Hay bastantes aditamentos y esta sale un precio de $9,499 una bicicleta eléctrica $38,900 pero miren la que bonita esta miren la caja de herramientas dice 88 piezas muy padre y su precio es de $3,499 pez con solo x las extensiones también miren amigos 7 metros 4.99 una carpa de 3x3 4.899 también este toldo para el coche dice de 3 metros por 6 metros que viene siendo este amigos y su precio es de prácticamente 7 mil pesos aquí lo tenemos está muy bonito muy bonito mirenlo parece una nave extraterrestre pero tiene un costo de 10 mil pesos miren amigos la verdad si conviene tener la tarjeta de Costco porque si no la tienes tendrías que pagarlo en efectivo o tarjeta de débito para que te saliera en 9 mil 999 porque de otra forma con una tarjeta de crédito de cualquier otro banco tú tendrías que pagar 10 mil 228 y así te estarías ahorrando con efectivo o la tarjeta de Costco alrededor de 229 pesos si, 10 mil pesos 10 mil 10 mil pesos 10 mil 200 días 10 mil 200 días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas tres, una, dos, tres vienen pegadas. Este es su peso, casi tres kilos y su precio es de 413. Ya nos estamos emocionando que las tres por 145. Aquí hay un poquito de todo. Este es su peso y su peso y su peso y su peso y su peso. Vamos aquí a los pétalos. Este es el que llevamos nosotros. De este vamos a subir, carrito lleno. Este nos vende muy bien en la tienda. Ya se acabaron todos los papel químicos. Y ya se acabaron todos los papel químicos. Y ya se acabaron todos los papel químicos. Ya llenamos el carrito, miren. Ahora vamos a ver qué más nos falta. Miren qué grandísimo está aquí. Saluda. Sí, saluda. ¿A quién manda saludos? Todos los que ven el video. Y pónganle. Todos los que ven el video. Todos los que reciban. Aquí estamos, siren amigos. En Costco, haciendo las compras para la tiendita. Saludos y bendiciones para todos. Aquí estamos grabándoles un video. Cómo venimos a subirnos a Costco. Para vender en la tiendita de abarrotes que tenemos. Gracias por ver nuestros videos. Por ponerle like. Y por seguirnos amigos. Gracias, bendiciones. Estamos. Miren amigos, estas son papas de Estados Unidos. Está los cuatro kilos. Cuatro y medio y ciento sesenta y nueve. Y aquí viene la papa. ¿De dónde es? Miren. Sí. Estados Unidos. Prácticamente. A cuarenta pesos el kilo más o menos. La cebollita también. Miren. La carita ahorita. Dos kilos y algo. Por ciento diecinueve. Y ahí está la cebolla. Sí. Amigos, aquí estamos en el departamento de panes y galletas. Amigos, aquí estamos buscando ofertas para llevar para la tienda y hacérselas llegar también a todos ustedes. Miren. Sí. Sí. Amigos, aquí estamos en el departamento de panes y galletas 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 de panes. Amigos, aquí estamos en el departamento de panes y galletas de panes y galletas de panes y galletas de panes y galletas de panes. Listos y galletas de panes y galletas de panes y galletas de panes y galletas de panes y galleta de panes y galletas de panes. Miren, amigos, ya está saliendo aquí lo navideño. Miren. aquí está miren amigos este que grande está aquí nomás lo que hace falta es el dinero 29.900 la pregunta del millón cuánto crees que va a ser yo unos 6.500 amigos Pati dice que 4.000 y yo que 6.500 vamos a ver quien se acerca más al precio miren todo esto llevamos comenten amigos de que lugar nos ven de que lugar nos hacen favor de vernos aquí estamos en Zapopan Jalisco México ¿cuánto fue amigo? 5.500 5.400 5.400 estuve más cerca yo amigos ya terminamos de hacer las compras amigos como vieron como vieron llevamos carrito lleno ahorita al llegar a la tienda a darle acomodo a la mercancía que viene siendo esta saludos y bendiciones a todos muchas gracias por vernos estos videos y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo gracias gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo ¡Gracias!